La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Día Y en lo caer entre el deseo Y del final siento infiel Recordar toda la selección Como es que no nos sentimos Paso a paso, dejé de amor Con sí mismo, con págamos Y a salida de más bajo de que amar Sobre la necesidad Ya no puedo tener que llegar Sobre el deseo y el beso De poder en mi hogar Un vuelo, un hijo de casa Pero de mi vida me da Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor ¡Ay, amor! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Gracias por ver el video.